¿Trabes? ¿Qué pasa contigo, Trabes? Te quiere salir, ¿verdad? Sí, ya se quiere ir. Trabes es bien vago. Abre la puerta y se sale. Y ahora llora acá. ¡Trabes! ¡Ay, Trabesitos! Ahí vas. Aprende a abrirla. Aprende. Empújala. Empújala, tú puedes. Empújala. Ya está abierta. ¡Trabes! Ya lo podías hacer. Eso es. Empuja con fuerza. Tienes que aprender a abrirla tú solito. Ándale. Mira, lo damos así. Ahí está. ¿Ya? Empuja más. Eso es. Ya se va. Y va el otro con él. ¿Les gusta andar acá afuera? En el patio. El sol. Les encanta el sol. Te gusta el jardín, ¿verdad? Ahí va nuestro Travis. Ahí va nuestro Travis. Ahí va. Ahí va. ¿Qué pasó, Travis? Un bañito de sol. No le cae mal, ¿verdad? Ay, qué guapo. Eso es lo que querías hacer, ¿verdad? Oh, eso es. Ay, qué bonito, mi Travis. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito, Travis. Corre, corre. Eso le gusta, revolcarse. ¿Qué pasó? Y ahora se está subiendo al árbol. Sí. Sí. Gracias por ver el video.